Y debo entender que no te volvería a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora que voy a hacer Yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volvería a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora que voy a hacer Si te acabo de perder Y busco calma Si apago la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Cerca tenerte Con gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas que en esta foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Uh, 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 uh Si apago la llama, se va muriendo mi alma, mi corazón te reclama Quisiera ser más suerte, yo no quería perderte, pero así es mi suerte Quisiera volver a verte y cerca tenerte, con gusto conocerte Felizas de este amor, mis lágrimas ganan en tu foto, respiro humo y tomo alcohol, siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco, si tú no vuelves me voy a volver loco Uh, 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 uh Oh, oh, oh